Mientras decenas de personas estafadas por el Banco del Comercio manifestaban frente a la Torre de Tribunales, los abogados de Willy Zapata, ex superintendente de bancos, lo excusaban por su inasistencia a la cita programada por el juzgado. Los que perdieron su dinero no tienen que tener vergüenza. Decenas de personas manifestaron frente a la Torre de Tribunales para exigir justicia contra los responsables de la estafa millonaria que afectó a más de 6.000 cuentavientes con el cierre del Banco de Comercio en enero de 2007. En ese momento, al juzgado duodécimo debía presentarse a declarar como sindicado el ex superintendente de bancos, Willy Zapata, a quien el Ministerio Público acusa de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia. Supuestamente, el exfuncionario conocía anomalías de la entidad bancaria, pero no informó a las autoridades correspondientes. Abogados de Zapata le excusaron y dijeron que se encuentra en el extranjero. Representantes de personas afectadas expresaron su temor ante una posible fuga. Pues ese es el temor de todos los inversionistas y eso es lo que se supone que no se quiere presentar a su primera declaración. Han pasado cuatro años, han presentado 10 acciones de amparo, afortunadamente han sido declaradas sin lugar. Para que sea el Ministerio Público el que realice la investigación. A decir de las personas perjudicadas por la quiebra del Bancomer, muchos cuentavientes eran adultos mayores y algunos de ellos ya fallecieron. Vallecillos considera que el ex superintendente agotó todos los posibles recursos a su favor, con los cuales retrasó el proceso durante cuatro años y diez meses. Ya llevamos cinco años, mojándonos, aguantando hambre. Ahora los afectados esperarán 35 días más para que Zapata se enfrente a la justicia por los delitos que se le imputan. El juzgador programó la nueva audiencia para el próximo 7 de diciembre y de no presentarse el ex superintendente de bancos Willy Zapata sería declarado en rebeldía, lo que produciría su orden de aprehensión. Con imágenes de Anilo Peñate, reporta para Noticiete, Ángel Alonso.